Amigos, hemos ganado dos nuevos miembros en el canal. Muchas gracias a Deadpool626 y Dariite, por unirse y creer en el contenido de este canal. Te amo. Y si desean que los capítulos sigan saliendo rápidamente, les dejaré una meta de 400 likes para el siguiente capítulo salga a más tardar pasado mañana. ¡Qué ofertón! Y para comenzar de una vez, también le mando un saludo especial a nuestros otros ocho miembros del canal, y a las primeras personas en comentar en el episodio anterior. No olviden de lavarse las manos, y disfrutar de este capítulo que empieza ahora. Ash y su grupo, estaban actualmente festejando la victoria del primero en uno de los restaurantes que había en las cercanías del estadio. Ojalá que esto no se te vaya a subir a la cabeza, y no podamos verte por otro lado que no sea la TV, dijo Dawn a modo de broma, ya que sabía perfectamente lo sencillo y amigable que era Ash. Ja ja ja, no te preocupes, cuando pueda intentaré estar en contacto con mis amigos, dijo Ash entrebocados sonriendo. Nadie lo notó, pero al poner la condición de su disponibilidad casi había dejado entrever que iba a tener ocupaciones ahora que era un campeón. Oye ya sé que si tienes a pillotes porque pasaste por el bosque verde, a Charizard debes haberlo recogido en el valle Charizard, y si tienes esa especie de telepatía con tus Pokémon debes haber estado con Annabelle, pero... ¿De dónde sacaste ese Gengar? Preguntó Brook, señalando al Pokémon fantasma que ahora estaba fuera de su Pokébola, intentando practicar bromas a los demás que estaban con su entrenador. Y cuando Brook lo apuntó con el dedo, se hizo invisible y de pronto apareció nuevamente con el rostro a escasos centímetros del moreno, pero pies arriba, así que le dio un buen susto al criador, causando las risas de los demás. Supongo que te olvidaste por todo el tiempo que pasó, pero no creo que hayamos conocido un Pokémon tan bromista como este. Dijo Ash señalándolo nuevamente, pero ahora el fantasma se transportó junto a Ash, como queriendo apoyar lo que estaba diciendo. ¿Por qué no nos cuentas sobre lo que hiciste en tu mes de entrenamiento, y cómo conseguiste a tus Pokémon? Preguntó Delia con una sonrisa a su hijo, queriendo averiguar más de lo que a él pasó en este viaje. Bueno todo comenzó después de la charla que sostuvimos Brook y yo, que realmente me abrió los ojos dijo Ash comenzando a recordar, mientras relataba las cosas a los demás Ash pasó rápidamente el reencuentro de Pidgeot, Charizard, hasta llegar a un punto que le interesó a todos. Gengar. Cuando recordé los entrenadores a quienes admiraba, me vino a la mente alguien a quien realmente nunca derroté. Así que fui a Ciudad Azafrán a ver a Sabrina. Resulta que ha crecido bastante y ahora es toda una mujer segura. Su carácter es mucho más accesible, aunque sigue teniendo esos terroríficos poderes telequinéticos. Le expuse mi situación, y ella me dijo que la forma en que había obtenido mi medalla para ella era muy ingeniosa. Y si bien en un torneo como la liga podía ser mal visto, debía intentar mantener esa esencia y buscar soluciones alternativas. Después me contó que Haunter lo estaba pasando mal, ahora que Sabrina era más grande y segura de sí misma, no lo necesitaba como antes, además que tras ver millones de veces las mismas bromas, ya no le causaban la misma gracia de antes. Recordó Ash, a lo que Gengar se puso a llorar de forma melodramática, derramando un río de lágrimas que salían por sus ojos. Aunque cuando Dawn quiso evitar que mojaran su plato se dio cuenta que solo eran una ilusión. Así que me propuso devolvérmelo, ya que a fin de cuentas yo lo había conseguido. Y así tendría aventuras para entretenerse, por lo que me lo transfirió y apenas lo saqué de su Pokébola, él evolucionó. Dijo Ash acariciando a su Pokémon fantasma en la cabeza con bastante mimo. Aunque tuve que pedirle que cuando lleguemos a la isla no saliera de su Pokébola para darles una sorpresa. Y llegó la parte más importante, su encuentro con la legendaria Ave. Después recordé una historia sobre Ho que me contó Morty, sobre la leyenda de la torre quemada, por lo que fui a ese lugar. Pero me di cuenta que se suponía que el último lugar donde había sido visto era la torre ojalata, por lo que fui a ese lugar. Les expliqué que creía tener una especie de vínculo especial con Ho ya que siempre aparecía en tiempos de dificultad, como intentando guiar mi camino. Las Mico de forma amable me escucharon y por alguna razón me creyeron, ya que sintieron la sinceridad de mis palabras. Así que me llevaron hasta la azotea y me dijeron que esperara hasta que el Pokémon apareciera o hasta que tuviera que irme. Estuve ahí toda la tarde y toda la noche junto a Pikachu. Sin notarlo me quedé dormido y desperté al sentir algo suave sobre mi rostro. Pensé que era la cola de Pikachu, pero este estaba sobre mis piernas, así que al abrir más los ojos tomé con mi mano una preciosa pluma arco iris. Al hacerlo apareció el majestuoso Ho frente a nosotros, y sentí como si me estuviese mirando por dentro, examinándome por completo. Y al darme cuenta le tendí los brazos como si quisiera abrazarlo, dado que él me hacía sentir sumamente seguro, como si fuese alguien que siempre había velado por mí una especie de ángel guardián. Después de eso fue casi como si me hubiese dicho con telepatía que quería acompañarme, más cerca de lo que solía hacerlo. Por lo que mirándolo siempre a los ojos, arrojé la Pokébola y él se dejó capturar. Mencionó a sacando la Pokébola de aquel Pokémon que sorprendió a todo el mundo, y que de ahora en adelante iba a ser una parte permanente de su equipo. Después de eso ya no hay demasiado para contarles. Fui volando al frente de batalla para pedirle a Annabelle que me intente ayudar a desarrollar las mismas habilidades que ella. Sentía que luego del encuentro con Pidgeot y especialmente con Ho-Oh, podría ser capaz de despertar el mismo talento. Así que se lo conté y ella aceptó. Aunque hicimos una especie de apuesta que aún tengo que pagar, y entre mis entrenamientos con ella, mis combates con los demás ases del frente, y Scott preguntándome como tres veces al día si quería ser el octavo cerebro de la frontera. Y el resto del mes se me pasó volando. Dijo muy alegre el entrenador de Pueblo Paleta, quien estaba inmensamente feliz con la forma en que las cosas habían terminado. Fin del recordatorio. ¿Y por qué llegaste tan tarde el día de tu lucha con Paul? Preguntó curiosa Dawn, quien sospechaba alguna cosa divertida que se le pasaba por la mente. Bueno durante la semana previa al encuentro estuve teniendo algunos problemas para dormir, así que Annabelle pensó que sería bueno dejarme descansar más ese día. Dijo Ash con toda naturalidad, manifestando un poco su ingenuidad con respecto a las cosas más de pareja. ¿Ash esa chica Annabelle acaso vives con ella? Preguntó con cierto cuidado, provocando que Ash se sonrojara mucho al darse cuenta de las implicancias de lo que había dicho. Así que comenzó a mover las manos como intentando disuadir a su madre de pensar esas cosas tan embarazosas. No mamá dijo el chico deseando dejar claro eso de una forma rápida. Estoy hospedándome en la torre de batalla, pero hay muchas habitaciones. De hecho estoy en un piso distinto al de Annabelle explicó el flamante campeón, tranquilizando un poco a su madre, y quitando las preguntas malintencionadas de las mentes de los que ahí estaban. La cena había terminado y tanto el profesor Oak, como Tracy, Delia y Scott se habían marchado, dejando solamente a los compañeros del largo viaje por la extensa región de Sinnoh, además del joven investigador Pokémon, quien le había dicho a Ash que deseaba hablar algo más profesional con él luego de la cena. Dime Gary dijo a Ash a su viejo amigo y rival, quien le estaba esperando en el mismo balcón donde Brook le había hecho ver sus falencias hace un tiempo atrás. La verdad es que entre mi investigación estoy tratando de mejorar algunos aparatos del mundo Pokémon, en eso es que estaba cuando hablamos la última vez, necesitaba hacer algunas últimas pruebas, y al final gracias a mucho trabajo pudimos terminar esto. Dijo Gary mostrándole a Ash una Pokébola en su tamaño pequeño, cuando estaban en estado inactivo por decirlo de alguna manera. Ash pudo ver que era aparentemente normal, excepto porque la parte roja de la Pokéball parecía ser de un vidrio transparente. ¿Qué tiene de especial? Preguntó el entrenador, quien había visto todo tipo de Pokébolas, desde las vendidas en las tiendas que él utilizaba, hasta las hechas por los artesanos que empleaban todo tipo de materiales, como vallas y cosas parecidas. Mira la que tengo yo. Dijo Gary sacando de su bolsillo una de las Pokéball especiales, pero a diferencia de la primera que vio Ash, esta no estaba vacía, sino que tenía a su Blastoise, el cual se veía como una miniatura en el interior de su herramienta de almacenamiento. ¿Es real o simplemente es un holograma? Preguntó un entusiasmado Ash, a quien ese artefacto de inmediato le pareció increíble, ya que poder ver a sus Pokémon todo el tiempo le parecía una idea genial. Es real Blastoise también puede vernos dijo Gary saludando a su Pokémon, el cual le sonrió desde el interior de su Pokébola. Están hechas a partir de una ultra valla así que su capacidad de captura es bastante alta, hemos hecho estudios y comprobamos que mejora la relación entre el entrenador y sus Pokémon, así como la felicidad y amistad de estos añadió Gary refiriéndose a los estudios que había realizado junto a su equipo de colaboradores en el último tiempo. Vaya Gary, resultaste un excelente investigador, seguro que saldrás con cosas increíbles en el futuro dijo Ash apoyando a su viejo amigo, quien se sintió contento por haber recibido la aprobación de alguien como Ash que encarnaba al típico perfil de la mayoría de los entrenadores jóvenes y entusiastas. Bueno gracias, pero la verdad es que quería pedirte un favor dijo el investigador, haciendo que su amigo le mire el rostro como diciéndole que prosiga con lo que quería pedirle. Pero la realidad es que la corporación de Bon las va a producir en masa en alrededor de uno o dos meses, por lo que quería que comenzaras a probarlas y si pudieras hacerles algo de publicidad dijo algo tímido Gary O'Hack, quien no estaba acostumbrado a tener que recurrir a esas cosas, por lo que estaba un poco avergonzado. ¿Voy a poder usarlas antes que salgan a la venta? Genial dijo Ash, quien de inmediato le dijo que le no se preocupe por nada ya que iba a contar con su ayuda, así que Gary fue a buscar en su saco una caja que le entregó a Ash, y en donde este encontró un total de 20 atas nuevas pokebolas. Muchas gracias Gary, mañana por la mañana me aseguraré de hacer la transferencia para comenzar a usarlas y le diré a todo el mundo sobre ellas. Agradeció el dueño del Pikachu, quien ya estaba durmiendo en la cama de su entrenador, puesto que había sido un largo día y estaba bastante cansado esto. ¿Cómo se llaman? Preguntó nuevamente el muchacho, quien se sentía un poco incómodo por preguntar algo tan tonto. Qué despistado de mi parte, olvidé decírtelo desde un principio se recriminó Gary llevándose la mano al rostro en señal de realización de su error. Se llaman Glassball en relación a que son como de vidrio aunque es un plástico especial que se utiliza para los vehículos blindados explicó el nieto del profesor O'Hack a su amigo. Al día siguiente. Ash se levantó temprano, y fue hacia el centro Pokémon para cambiar las Pokébolas donde se almacenaban sus Pokémon. Y como no eran tantas como para que alcancen para todo el mundo, las empleó para los Pokémon que más empleaba, prometiéndose transferir al resto tan pronto le fuera posible, con tal de evitar que se fueran a sentir desplazados o algo por el estilo. Además reservó tres de ellas para dárselas a alguien a quien de seguro le iban a gustar mucho. En eso estaba cuando una mano lo tomó del hombro, sorprendiéndolo bastante, pero recuperándose volteó a ver quién era, y encontró el rostro de Cynthia riendo y disculpándose por haberlo asustado. Ella le pidió que la acompañe porque tenían algunos asuntos bastante serios que discutir, por lo que Ash asintió y le dijo que le indicara el camino. Subieron las escaleras llegando al segundo piso del centro Pokémon, un sitio usualmente reservado para el personal autorizado, ya que estaban las bodegas y los sitios de almacenamiento Pokémon. Sin darle mucha importancia a la restricción la rubia mujer avanzó hasta doblar por un pasillo, y llegar a una nueva escalera, que al terminar tenía una puerta cuyo portero era un escáner que registraba las líneas de la mano, así como las huellas dactilares, permitiendo el ingreso de Sol o algunas personas. Tras pasar ese cerco de seguridad ingresaron a un cuarto sorpresivamente amplio donde solo estaba el señor Charles Bob Show. En el interior había una especie de sitio de recepción, con unos sillones, un dispensador de agua y una máquina con bocadillos, pero hacia el fondo había una gran cantidad de computadoras y aparatos de transferencia Pokémon, mientras que en el otro sector había algunas mesas y sillas, con una muralla de un solo color, por lo que seguramente era una sala de reuniones. ¿Qué es esto? Preguntó Ash, quien ni siquiera imaginaba que un lugar tan amplio y bien equipado existiera, era casi como estar en el cuartel general de alguna organización como las que aparecían en las películas de acción. Este es el salón de los campeones Ash, dijo el señor Charles Bob Show acercándose al más reciente campeón que la liga tenía, quien aún no podía decir nada ante la impresión que ese sitio le había causado. Como seguramente no lo sabes, ya que eres muy joven, los campeones de la liga Pokémon son figuras muy importantes, ya que además de ser los mejores entrenadores de los dos años que duran los tiempos de preparación, son como íconos de fortaleza y grandes ejemplos a seguir. Explicó el viejo a un Ash que absorbía todo como una esponja, pero que aún no podía emitir palabra. El asunto es que los campeones tienen un trabajo que hacer, y en estos momentos estamos pasando por un estado crítico, dijo el señor Charles, mirando a Ash como si estuviera juzgándolo. ¿Es por el equipo Galaxia, no? Preguntó el más reciente campeón, sacando una sonrisa tanto en Cynthia, como en el señor Charles. Me parece raro que no se haya sabido nada de ellos después de ese incidente a tan enorme escala, dijo el muchacho, haciendo que el viejo le dé unas palmadas en el hombro en señal de aprobación. Le dije que tenía lo necesario Charles, dijo Cynthia, a partir del buen razonamiento de Ash. Es cierto Ash, una de las tareas del campeón es tener dos caras. Por un lado tenemos combates de exhibición y debemos estar haciendo acto de presencia en los eventos más importantes del comité de la liga Pokémon, pero el lado B de esto, es ser uno de los principales agentes de seguridad, como campeón eres superior a casi todos los investigadores Pokémon, así como los Pokémon Ranger, los únicos a quienes no puedes ordenar son el señor Charles o cualquier otro del directorio del comité de la liga, los tres directores de la asociación de Pokémon Ranger y el jefe de los detectives Pokémon, y nosotros los demás campeones, quienes tenemos el mismo rango. Dijo la rubia entrenadora del Garchomp hablando con bastante seriedad acerca de las obligaciones y responsabilidades que tendría Ash como nuevo campeón Pokémon. ¿Qué es exactamente lo que pasó con el equipo Galaxia, y lo que tendría que hacer yo? Preguntó Ash intentando llegar al punto, ya que usualmente no era bueno para recordar los detalles o muchas cosas sobre reglas y protocolos, él quería deshacerse de los malos lo más pronto posible. El equipo Galaxia de algún modo se reformó como todos sus líderes estaban en prisión, suponemos que de algún modo Helio consiguió volver de esa dimensión a la que entró, ya que sólo él tendría la autoridad como para movilizar a tantos agentes. Asimismo el ataque que tuviste y ayudaste a contener fue sólo una distracción, mientras las fuerzas más poderosas se rompieron en algunas de nuestras instalaciones y liberaron a Venus, Ceres, Saturno y Plutón informó Cynthia Ash de las lamentables noticias, ya que después de las andanzas del equipo Galaxia, para capturar a los tres Pokémon legendarios del lago, ellos habían hecho hasta lo imposible para detenerlos. Lo mejor de todo es que tú ya tienes experiencia enfrentando organizaciones criminales de este tipo. Dijo nuevamente la rubia, a lo que Ash asintió con una sonrisa de confianza. Lo peor de todo es que nuestras fuentes Encanto han reportado de que existen rumores acerca de que el equipo Rocket también se está volviendo a articular. Lo que significa que seguramente estas organizaciones rivales estarán intentando competir por el dominio. Dijo algo temeroso a Cynthia, ya que si bien había tenido sus encuentros con algunos malhechores en los dos años que llevaba de campeona, nunca había tenido un conflicto tan grande en sus manos. Entonces mi labor será ir a investigar a Canto por qué soy de allí. Preguntó Ash intrigado por conocer pronto cuál iba a ser su papel en todo eso, ya que sentía que debía hacer algo para evitar mayores problemas. No tan rápido Ash dijo la campeona Cynthia, poniendo su mano sobre su cabeza, como si fuese un niño al que tuvieran que detener para que no haga algo peligroso. Máximo ha estado investigando algunas cosas, como los viejos escondites o guaridas conocidas del equipo Rocket, mientras que yo he hecho lo mismo acerca del equipo Galaxia, pero ninguno ha tenido resultados, seguramente después del ruido que hicieron. Están planificando bien sus próximos movimientos para no fallar, así que tenemos bastante tiempo todavía tu misión será hacer lo que tengas que hacer, sin descuidar tu entrenamiento, despedirte de cualquier persona que se pueda preocupar por ti y estar a la espera de nuestro llamado. Dijo Cynthia en un tono bastante serio que preocupó a Ash, porque por lo que entendió, prácticamente iba a encontrar la muerte en sus misiones, aunque afortunadamente la mujer notó esto y sonriendo le dijo. No te preocupes, no lo dije porque sea algo mortal, simplemente puede que tengas que pasar un buen tiempo infiltrado o lejos de casa, además nuestras operaciones funcionan en parejas, siempre vamos con un entrenador acompañante, dicho entrenador debe ser alguien que haya acreditado su capacidad como tal, para que sea una real ayuda en los combates o cualquier otra labor que tengan, así que necesariamente debe ser un líder de gimnasio, miembro de alguna elite 4 o algo similar. Dijo ella poniendo a pensar a Ash en quien podría ser su compañero de trabajo para eso. ¿Quién es tu acompañante? Preguntó Ash a su predecesora quien sonriendo le miró y le contestó como si la respuesta fuese obvia. Lucían naturalmente, ¿quién más podría ser? Respondió como si fuese lógico que dicho entrenador de Pokémon psíquicos a quien él solo conocía por uno de los combates de exhibición que había disputado con Cynthia fuese su compañero. Pero no te preocupes, como eres nuevo te iremos asignando a alguien distinto en cada misión, de entre las personas con quienes hemos trabajado antes, y cuando tú sientas que es el momento podrás elegir al definitivo. Aseguró Cynthia, logrando que al menos deje de rebanarse los sesos intentando elegir en ese momento a la persona que quería para que le salve el pellejo durante quien sabe cuánto tiempo ahora tienes que fijarte en tus herramientas. Dijo la rubia, mostrándole un maletín a Ash, el cual tenía su nombre grabado en la placa metálica que había en la parte superior. ¿Qué es esto? Preguntó sumamente intrigado y entusiasmado el joven entrenador y actual campeón de la liga Pokémon. Son las herramientas con que contamos dijo Cynthia, sacando de entre su ropa su Pokédex, el cual era bastante similar al de Ash, con la diferencia que su color era plateado. Primero tendrás un Pokédex nuevo. La única diferencia digna de mencionar es el hecho de que podrás llevar y emplear un máximo de 7 Pokémon. Al haberse acreditado su capacidad como entrenador imaginamos que puedes preocuparte y dedicarle tiempo a un miembro más en tu equipo. Dijo ella justificando la razón por la que al campeón se le permitía llevar un Pokémon más que al resto de los entrenadores. Además sería bueno que no uses a OO en todas tus peleas, incluso si son de 6 contra 6, o alguien podría obtener mucha información sobre él. Advirtió la campeona anterior, repitiendo la misma advertencia que su predecesor le había hecho a ella, con mucho énfasis, recordando especialmente a Brandon, quien era conocido por poseer y usar a los 3 Regi, Máximo siempre despreció ese afán de buscar lucirse con una cosa como esa, ya que si luchara contra organizaciones criminales, prácticamente les entregaría en bandeja los datos para contrarrestar o replicar sus Pokémon. A continuación está el Poké-Navegador o Poké-Nav. Dijo ella sacando el que poseía, que era del mismo color que el Pokédex tiene los números de Máximo, del señor Charles y el mío, además de un directorio con las autoridades policiales más altas para que te comuniques en caso de necesitar refuerzos o comunicarte con alguien con respecto a alguna duda con respecto a las misiones, informó ella, mostrando el directorio telefónico que se desplegaba en el menú tiene absolutamente todos los mapas conocidos de Kanto, OEN, Joto y Sino, incluyendo algunas referencias en las ciudades, como los grupos o bases criminales que se han instalado, cuántos tipos hemos arrestado en cada una y por qué tiene conexión a Internet y sólo desde él podrás ingresar a estos computadores dijo ella, señalando los ordenadores que había en la sala. En la parte del fondo, y que seguramente formaban parte de una red super exclusiva a la que sólo accedían los altos mandos y finalmente están estos dijo ella, tomando uno de sus pendientes. Espero no tener que usar pendientes. Pensó Ash algo preocupado por su apariencia, ya que no se vería en absoluto masculino utilizando algo como eso, además él no tenía un lucario como para justificarlo con el argumento de que hacían juego con sus sensores. No te preocupes, lo importante no es el pendiente sino que esto, dijo Cynthia al ver la cara de espanto que Ash puso por unos instantes, al imaginarse cómo le quedarían dichos accesorios en su cabello, por lo que despegó una fina tela transparente del colgante. Este adhesivo es un sensor, una especie de GPS que nos permite ubicarnos entre nosotros, sólo lo pueden usar las personas con acceso a esta sala, que somos los campeones, Charles y el directivo máximo de cada organismo de seguridad, tanto los Pokémon Ranger, como la policía. ¿Puedo usar estas cosas en público? Preguntó Ash tras abrir la maleta y fijarse que en interior estaba su propio juego con todos los artilugios que Cynthia acababa de enseñarle, aunque había en total 10 adhesivos con localizadores. Sí, tu identificación, así como tus registros de batallas y Pokémon están cargados en ese Pokédex, así que puedes comenzar a emplearlo ahora mismo, estas estaciones sirven como punto de almacenamiento de objetos, por lo que puedes dejar los adhesivos, tu viejo Pokédex o lo que desees aquí, y pasar a retirarlo desde cualquier otro computador de los centros Pokémon. Puedes usar el Pokédex y el Pokénaz en público, pero por favor ten discreción en cuanto a quienes les informas de las capacidades de esos objetos, ya que no queremos que caigan en manos equivocadas ni que sean imitados por nuestros enemigos, advirtió Cynthia, dejándole bastante claro a Ash, el cómo debía actuar y hasta qué punto podía compartir con los demás. Así que básicamente hago mi vida como siempre hasta que me llamen al Pokénaz, dijo Ash bastante dubitativo, ya que en realidad eso no era una afirmación, sino una frase que había sacado como conclusión de lo que le habían dicho y que quería comprobar si había entendido o no realmente. Exacto, yo creo que será entre 7 y 10 días, porque no queremos darte algo tan vago o tan largo al comienzo, para que le tomes algo de práctica a tu trabajo le respondió la rubia, imaginando que ese era el tiempo en que serían tomadas las decisiones por alguno de los directorios junto a los que ellos trabajaban, ya que primero Máximo y ella misma tenían que averiguar de sus enemigos para saber qué hacer no se puede combatir contra un monstruo con los ojos cerrados y los oídos tapados después de todo. Bien, entonces si eso es todo, muchas gracias por todas las instrucciones, espero hacerlo lo mejor posible y estaré esperando el llamado. Por mi ubicación no se preocupen ya que tengo a Pidgeot, así que no es problema volar de canto así no o viceversa, y si no queda nada más por decir, nos veremos pronto. Dijo Ash tras revisar y alistar tanto su Pokédex como su Pokénaz nuevos, con tal de mantener todos los datos que tenía en los viejos, puso el adhesivo en su gorra, ya que no se la sacaba nunca, pero tampoco sería tan raro que la deje en algún sitio para marcar una posición sin ser demasiado sospechoso, así que imaginó que sería una buena idea y después de eso hizo una referencia a los dos ocupantes que había en el salón aparte de él y salió de ahí para reencontrarse con sus amigos. Al salir del salón Ash dio algunos pasos para alejarse de la puerta y entonces se detuvo. Comenzó a mirar hacia el techo con cara de que estaba conteniendo la risa. ¿Gengar puedes salir? dijo Ash, a lo que su flamante Pokémon fantasma se hizo visible apareciendo desde el techo de aquel lugar, sacándole la lengua y mostrándole una sonrisa traviesa. Luego de eso volvió a ponerse con los pies en el piso y se acercó a Ash mirándolo algo nervioso, ya que después de todo podía reprenderlo por haberle molestado durante su reunión, ya que se ubicó detrás de Cintia y el señor Chalcy le estaba haciendo gestos y cosas para hacerlo reír, sin que los mayores se enteraran. Pero afortunadamente el chico de Pueblo Paleta pudo aguantar o mirar a otro lado. Tendrás que esforzarte más para la próxima amigo, dijo el campeón acariciando en la cabeza a su Pokémon quien sonrió feliz por no haber sido regañado, sino que alentado a mejorar. Al llegar a la habitación de regreso, Ash se encontró con sus amigos Brook y Raun quienes estaban algo intrigados por haberse levantado, y no encontrar rastro de Ash o de sus Pokémon. El nuevo campeón se disculpó, pero les mostró sus nuevas Pokébolas y les dijo que había ido al computador del centro Pokémon para cambiarlas, que decir de lo encantada que quedó Dawn con ellas, pensando que eran de lo más lindo y que se moría de ansias por poder comprarlas para poder ver a sus Pokémon cuando estén en su interior. Brook le dijo que Gary pasó a despedirse y que no pudo esperar a Ash porque tenía prisa en regresar a sus investigaciones. Al final tomaron desayuno y tras arreglar sus cosas partieron todos hacia la estación para tomar el tren que iba con rumbo al pueblo Hoja Verde, hogar de Dawn. Como aún era temprano, Dawn acabó por quedarse dormida al cabo de casi media hora de un viaje que tardaría alrededor de 4 o 5, así que los otros dos acompañantes que tenía se quedaron conversando del futuro que se les venía. Brook, quería darte las gracias dijo Ash mirando a su amigo directamente al rostro, demostrándole que se sentía con una deuda tremenda si no hubiese sido por tus palabras ese día, esto nunca habría sido posible añadió el campeón con algo de vergüenza por la forma en que había acabado comportándose por culpa de sus miedos y su falta de personalidad. No tienes que darlas, para eso estamos los amigos, para apoyarnos los unos a otros ya sea en los buenos o los malos momentos, respondió de forma sincera y cordial Brock, ya que habían pasado muchas cosas con Ash y las otras personas que habían conocido en sus viajes, pero él tenía algo que contarle y la verdad es que no podía seguir postergándolo Ash hay algo que quiero decirte. Dijo Brock empleando un tono distinto, más serio, que preocupó un poco al joven de la gorra con GPS ya que incluso había desviado la mirada no había querido mencionarlo antes, pero he estado considerando lo que quiero hacer en el futuro y creo que con la ayuda de Apim todavía no evoluciona y no voy a poner ese relleno del barco podré convertirme en un gran doctor Pokémon dijo Brock, mirando finalmente a su amigo a los ojos, no es que quisiera abandonarlo a su suerte, pero finalmente se había decidido por un objetivo más concreto, ya sabía más que nadie seguramente sobre ser un criador Pokémon, había viajado por todos lados y si bien siempre se podía mejorar, de seguro tendría poco espacio para aquello en esa área de desarrollo, pero la medicina y especialmente las enfermeras Joy siempre le habían interesado, así que se había hecho a la idea de que ese sería su siguiente camino. Pues me alegro que hayas escogido tu camino dijo Ash algo sorprendido por lo repentino de la noticia, no sabía si Brock tenía la capacidad como entrenador para acompañarlo en las seguramente complicadas misiones que tendría de ahora en adelante, pero de todos modos no se había hecho a la idea de tener que separarse de él, sin embargo no podía ser tan egoísta de creer que sus amigos estarían siempre bajo su sombra, siguiéndolo como ovejas, ellos también tenían sueños, anhelos y ambiciones y él no podría considerarse su amigo si no les diera todo el apoyo posible para que las cumplan te felicito. Dijo Ash estrechándole animadamente la mano. Sé que eso significa que nos separaremos, pero es por algo mejor, ya que así podrás alcanzar tus sueños, y cuando seas un doctor muy famoso y yo pueda considerarme un maestro Pokémon, nos reuniremos con los demás y nos pondremos al día. Afirmó Ash como si pudiese predecir el futuro, aunque al menos eso era lo que a él le gustaría que el futuro le deparase, ya que no se había olvidado de Misty, Mai, Max, y todas las otras personas que no los habían acompañado por tanto tiempo, pero que habían sido amigos y rivales a lo largo de alguna aventura en particular. Me alegra que te sientas de ese modo, a mí también me gustaría volver a reencontrarme con todos una vez que cumpla mi sueño, dijo contento y aliviado ya, el pronto a ser doctor Pokémon. El resto del viaje ocurrió sin contratiempos, los tres amigos y compañeros desembarcaron en el pueblo Hoja Verde, donde conocieron a la madre de, aún en persona, al llegar a esta casa, almorzaron recordando algunas de sus aventuras, mientras Jengar intentaba asustar o hacer reír a la mujer mayor. Finalmente acabaron la comida, los hombres se despidieron de la muchacha, deseándole mucha suerte para el futuro y con la promesa de volverse a encontrar una vez que todos hubiesen crecido más. Dawn no pudo evitar pedirle un autógrafo a Ash, en calidad de campeón de la liga, cosa que lo avergonzó, pero que le dio sin inconvenientes. Tras eso los dos varones se despidieron definitivamente y tomaron rumbos diferentes, ya que Brook iba a su casa a dejar algunos Pokémon, encontrar a su familia e informarles de sus planes, mientras que Ash se dirigía al frente de batalla para pagar una apuesta y entrenar un poco más con cierta peli morada.